Un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre el patinaje, un deporte que en el municipio de Sonzón ya tiene más de 100 participantes en el proceso de la Corporación Deportiva Zona Páramo en vínculo con la Alcaldía Municipal y la Dirección de Deportes. Y sus inscripciones siguen abiertas. Un crecimiento notable ha tenido el proceso del patinaje en Sonzón, donde se contabilizaban más de 100 participantes en el semillero promovido por la Corporación Deportiva Zona Páramo con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Administración Municipal. Sí, les queremos contar que hemos tenido una muy buena acogida este año con la participación de los niños y niñas en el proceso de patinaje. Queremos que entiendan un poquito cuál es la dinámica o cómo trabajamos nosotros esta disciplina. Nosotros lo estamos más enfocados desde lo recreativo. La idea es que trabajamos desde la motricidad gruesa en los niños, coordinación, lateralidad, manejo de tiempo y espacio, que los niños aprendan a desplazarse en los patines y hacemos diversos ejercicios que llevan a potencializar las habilidades que pueden tener los niños en esta disciplina. Además, hacemos que crezca su autonomía, su autoestima y que empiecen a creer más en ellos mismos y en el trabajo que hacen. Cabe aclarar que seguimos con el convenio con la alcaldía, darle los agradecimientos a la alcaldía, Dirección Técnica de Deporte por el apoyo que nos han dado. Las inscripciones para el semillero de patinaje, que son gratuitas, siguen abiertas para todas las personas que estén interesadas en participar en este proceso. Seguimos con convocatoria abierta, se les da la invitación a que vengan y participen de esta disciplina, que aprovechemos estos espacios que nos están brindando desde la alcaldía, desde la Dirección Técnica de Deportes, no solamente en patinaje, también hay otras disciplinas en las cuales pueden ir a participar, que aprovechemos todos estos espacios que les van a servir en estos momentos que estamos como tan reprimidos, donde los niños pueden ir y disfrutar, salir de la monotonía, del encierro de la casa, y que empiecen a mejorar su salud, no solo física, sino su salud mental y emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!